¡Suscríbete al canal! 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 Recordar cosas de ayer Me gustan las altas y las chaparritas Las blancas, las gordas y los chiquititas Me gustan las altas y las gorditas Que tengan una noces muy buenas señoras Me encantan las honras de las reglas Que tengan hermanos, que no sean filosos Y tengan sus novios, caras y balosos Me encanta la vida, me gusta el amor Soy aventurero, remercido ¡Bravo! 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 ¡Bueno! ¡Cineroa! ¡Udici! ¡Iñahare! Desde el nabo la tope Dicen que la tiene un role Me dicen que soy guerrero Porque me llevo y se paran Si te sois del sombrero Ya verás como le pagan ¡Aquí ya! ¡Ay mamá por Dios! ¡No me sea borracho lento! ¡Me escondaré llorando de tristeza Lo hermoso de mi pueblo El mar y su divieza ¡No me gusta bailar! Y claro, se va a bailar amigos ¡Se vale! ¡Se vale! ¡Se vale! ¡Se vale a bailar! Esta es la banda de la duda del Pacífico ¡Vamos! ¡Unos amigos! ¡Pasad y viva! ¡Viva! ¡Pasad y viva! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.